y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación presentamos la conferencia Desmitificando Blockchain, ejemplos concretos de innovación que quizás no conozcas, organizado por Colombia 4.0. Nuestro invitado en la tarde de hoy es Marcio De Giovannini de Globan. Hola. ¿Me escuchan todos, no? Bueno, gracias por venir. Primero me voy a presentar Marcio De Giovannini, VP del estudio Blockchain de Globan. Globan, por si no la conocen, una empresa multinacional, 27.000 personas, 2.000 millones de dólares de revenue anual, más de 30 países donde tiene presencia. Pero yo antes de pertenecer a Globan, era un emprendedor. Empezamos así nosotros, en una empresa que se llamaba Attics Labs, en 2012. Y básicamente hacíamos desarrollos a medida, y no teníamos nada demasiado trascendente, éramos poquitos, hasta que un día, en 2015, decidimos mudar la oficina a un edificio que se llamaba Espacio Bitcoin Argentina, y empezamos a conocer un montón de gente interesante. Ahí estaban pasando cosas bastante relevantes del mundo cripto y del mundo blockchain. Esa gente que conocimos se convirtió alguna en cliente. Empezamos a trabajar con ellos, desarrollábamos las soluciones que ellos tenían pensados, nos presentaban a otras personas. Empezamos a conocer gente muy relevante del ambiente. Empezamos a conocer, por ejemplo, a los chicos de Roostock, que es una sidechain de Bitcoin que le agrega contratos inteligentes. Empezamos a conocer gente de otros países. Tuvimos la suerte que vino un cofundador de Ethereum, que se llamaba Charles Hoskinson, que co-creó Ethereum con Vitalik, que estaba pensando en hacer un nuevo proyecto, nos conoció, nos dijo que quería armar una nueva criptomoneda, si le podíamos armar la plataforma para la preventa. Le dijimos que sí. Esa criptomoneda se llamaba Cardano. Hoy en día es una de las cinco criptomonedas más importantes del mundo cripto. Y a partir de ahí empezamos a... Bueno, con él empezamos una relación muy buena y también nos dio muchísima exposición. Y empezamos a crecer muy fuerte. Primero dentro de lo que sería el espacio Bitcoin, y empezamos a tomar los distintos lugares que había disponibles. Y después ya empezamos a tener una oficina propia. Llegamos a hacer más de 70. Implementamos más de 50 soluciones, desde protocolos hasta herramientas, soluciones de tokenización, de activos digitales, de activos físicos, marketplaces, soluciones para diferentes industrias, de trazabilidad, de transparencia. Terminamos en lugares que nunca hubiéramos creído. Por ejemplo, terminamos siendo parte del primer grupo de empresas que fue parte del porfolio de innovación de UNICEF, que básicamente entregaba fondos para desarrollo de soluciones, entre otras, blockchain. Terminamos siendo una de las tres primeras empresas que recibió fondos en criptomonedas de las Naciones Unidas. Terminamos liderando un proyecto de identidad digital, el primero en la región, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, nunca nos imaginamos en 2015 todo lo que venía, todo lo que logramos hacer. Y bueno, en 2020 vino Globant y nos adquirió. Así que ahora formamos parte de Globant, los 70 y somos un poco más ahora, que lideramos y coordinamos todas las soluciones que necesitan blockchain, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista operativo. Entonces, un poco la introducción para comentarles cuando uno dice después del hype, después del hype, ¿qué sería el hype? Porque uno se acuerda de las noticias quizás cuando hace un año aparecieron las noticias FTX o estafas o la caída de una stablecoin que se llamaba Luna o la caída en cascada de la cotización del Bitcoin que pasó de más de 60 a menos de 20, los problemas con ICIR. Un montón de situaciones que fueron complicadísimas y que disminuyeron muchísimo la atracción que había sobre esta industria. Pero lo que vengo a comentarles es que esto viene en olas. Entonces, nosotros lo agarramos quizás a fin de 2016, donde parecía que no había nadie. De hecho, muchas veces íbamos nosotros a trabajar a la oficina y no iba más nadie porque no había mucho interés. Y de repente se empezaron a diseñar tokens y esos tokens, alguien dijo, podemos usarlos para fondear empresas o emprendimientos y nacieron las ICOs. Las ICOs permitieron a un montón de proyectos conseguir fondos para tratar de lograr unas soluciones que algunas eran realistas y muchísimas eran no realistas. Y bueno, lo que sucedió es que entre estafas y soluciones no realistas volvimos a otro invierno cripto, le llamamos, hasta que aparecieron los STOs, que vienen a ser como básicamente también son tokens, pero la diferencia es que son regulados. O sea, trabajan como securities y tienen que registrar en los organismos regulatorios de los determinados países. Y entonces eso permitió fondear de una manera un poco más seria algunos proyectos, algunos todavía están hasta hoy y son muy relevantes. Y bueno, en el medio después apareció también la posibilidad de hacer DeFi, que es finanzas descentralizadas. Y lo que quizás vieron en todos los medios hace un año o dos años es el tema de los NFTs. Los NFTs, ¿qué pasó? ¿Por qué tan alto esa curva? Porque con los NFTs se metieron industrias que no eran del ecosistema, no eran nativos cripto. Se metió la industria del lujo, se metió la industria del entretenimiento, se metió la industria del arte y un montón de usuarios nuevos a estas plataformas, tratando muchas de conseguir, de especular. Bueno, entonces vemos como hay un montón de ciclos, porque esto, obviamente, vender un archivo JPG a 3 millones de dólares no era muy sustentable. Entonces, en algún momento alguien decidió no comprarlo y volvimos un poco a la realidad. Pero lo que vemos es que toda la parte que es cripto tiene esas olas especulativas. Aparecen oportunidades, la gente piensa que puede conseguir dinero fácil, la gente y los fondos de inversión. Y se empiezan a generar pequeñas burbujas hasta que volvemos a la realidad. Y bueno, ahora estamos en una realidad donde quizás se está hablando mucho de Web3, pero parecería que todo lo que es blockchain desapareció. Entonces, yo les vengo a contar que blockchain es un poquito más que todo esto especulativo. O sea, realmente, blockchain es una tecnología que se usa para cosas que quizás aportan valor más allá del tema de compro un token y espero que suba y lo vendo, o compro un NFT y veo si en el futuro lo puedo vender más caro, etc. Así que vamos a hablar de algunas soluciones de las cuales estuvimos participando. Todas las que estamos mencionando nosotros fuimos participantes activos. Que eso no quiere decir que no haya muchísimas más, ¿no? Pero la idea es que explicarles diferentes soluciones de distintas industrias que utilizan blockchain, algunas quizás más obvias y otras quizás no tan obvias. Así que vamos a empezar con el tema de activos ecosistémicos. Y los activos ecosistémicos, ¿qué son? Bueno, surgen la necesidad de gobiernos, por ejemplo, en este caso, que necesitaban rentabilizar o conseguir fondos para proteger determinadas áreas que son esenciales para una provincia, para el gobierno nacional, etc. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca utilizar la tecnología para primero identificar correctamente la región, después dividirla eficientemente, asignarle un valor que va a determinar, o sea, la totalidad del valor va a representar los fondos que se van a recaudar para ejecutar proyectos de protección y desarrollo de actividades sobre el ecosistema que está en esta región que yo quiero proteger. Tanto de protección de biodiversidad como de construcción de infraestructura sustentable, como trabajo sobre las economías regionales de la gente que vive en esas regiones para que no afecten o no terminen destruyendo la región, la zona que se quiere proteger. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Bueno, un poco también capturar los objetivos de responsabilidad social y ambiental que existen en países desarrollados, que necesitan utilizar fondos para este tipo de iniciativas, pero que hoy en día ven las iniciativas que hay y son bastante oscuras. Entonces, a través de este tipo de proyectos se busca dar muchísima más información y transparencia. Y ahí es donde entra blockchain, pero entra blockchain como una componente tecnológica de un montón de cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, Internet of Things se utiliza para capturar imágenes satelitales frecuentemente para ver cómo se va actualizando la información desde el espacio, o sea, los distintos mediciones que se hacen desde el espacio. Se utilizan sensores adentro de la región, se hace drone, se vuela con drones a vuelo de pájaro para hacer capturas también a distancia mucho más cercana. Y todo ese set de datos se trabaja, se mete en procesamientos, en modelos, y se procesa y se estructura de una manera tal de que el inversor, generalmente institucional, países o corporaciones del exterior, puedan ver que existe un impacto real de los fondos que se entregaron para hacer estos proyectos a través de la medición, casi en tiempo real, de los parámetros que se definieron cuando se definió el proyecto de inversión. Entonces, acá vemos que blockchain aporta transparencia, porque se puede limitar perfectamente el activo, se lo puede fraccionar, y además se puede trackear los fondos que se entregan en el principio al gobierno nacional, y el gobierno nacional entrega estos fondos tokenizados a las organizaciones que ejecutan los proyectos, y las organizaciones que ejecutan los proyectos pueden contratar a los proveedores entregando tokens que después pueden cambiar por el dinero que todos conocemos, porque todos tenemos que terminar en un dinero que todos conocemos, porque con token no comemos. Pero un poco podemos trackear todo el flujo desde la inversión que estoy realizando hasta cómo termino contratando a un proveedor que trabaja en el lugar. Así que este es un tipo de activos que se está trabajando mucho, porque aporta muchísima más transparencia a todo lo que hoy se comercializa con objetivos de responsabilidad social y ambiental. El otro caso que les quiero comentar es un caso de energía comunitaria distribuida. O sea, ¿saben lo que es la generación distribuida? Es la posibilidad de que alguien que quizás es generalmente un consumidor, como cualquiera de nosotros en sus casas, pueda también decir, me pongo un panel solar, tengo autoconsumo y si hay excedente lo puedo volcar a la red y gano algo de dinero o algo sumo, puedo netear contra el consumo que yo tengo. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un medidor, se cambia el medidor y en vez de ser un medidor que solamente cuenta el ingreso, cuenta el ingreso para un lado y el egreso para el otro y al final del mes me queda la diferencia que es lo que tendría que pagar. ¿Cuál es el problema con estas situaciones? Que primero, no todo el mundo tiene un techo para poner un panel solar. La gente que vive en edificios no tiene cómo hacerlo. Después, hay un montón de tipos de energía que se podrían utilizar y una cosa es poner un panel solar y otra cosa es poner un molino de estos gigantes para capturar energía eólica y hay un montón más. Bueno, esto limita las posibilidades. Y el otro problema es que cuando se fomenta el autoconsumo, lo que pasa es que las distribuidoras tienen un montón de activo invertido en los cables y en toda la infraestructura y esa infraestructura hay que seguir manteniéndola, pero cada vez la usan menos. Entonces, es un perjuicio para las distribuidoras tener que mantener la misma infraestructura cuando hay cada vez menos gente que lo usa. Entonces, lo que se analizó es que se podría, de alguna forma, descentralizar todo este tipo de acciones y democratizar el acceso a la generación distribuida creando la posibilidad de parques de generación. Parques de generación cerca de las ciudades o los pueblos. Entonces, cualquiera, o sea, cualquier persona podría formar parte de, podría adquirir un pedazo de ese parque de generación, por más que tenga un departamento que no tenga un lugar para poner. O sea, es como que convierta a cualquiera en un posible generador. Por eso es generación comunitaria de energía. Y como estos parques no están en el mismo lugar donde uno vive, es obligatorio volcarlo a la red de distribución. Entonces, la red de distribución sigue teniendo que usarse con encima una mejora porque se accede a la red desde distintos puntos y no solo desde la central eléctrica más importante. Entonces, acá se encontró una situación que permitía básicamente a cualquiera convertirse en generador. Pero después, ¿cuál es la solución técnica que debería implementarse? Se analizó una solución toda centralizada y la realidad es que hay que llevar toda la contabilidad de toda la gente que es dueña de distintos parques eólicos, todos los consumos que se generan, toda la energía volcada por estos parques. Hay múltiples distribuidoras. Bueno, es un lío, un lío burocrático muy grande. Entonces, lo que se decidió es plantear un esquema de tokens en donde primero podemos representar la participación de una persona en un parque energético con un token de participación. Por ejemplo, si yo tengo el 30% de ese parque, bueno, tengo un token que representa que tengo ese 30%. Después tengo otro token que implica los créditos que va a generar un medidor que se instala en el parque cada vez que se vuelca energía al sistema. Esos créditos van a servir después para netear el consumo cuando yo sea el usuario de esa energía. Y después hay un tercer token que se llama token de atributos o token ecológicos, que básicamente lo que hace es decir que yo lo que generé, lo generé con energías renovables. Entonces, después eso puede tener un valor porque se puede comercializar, como por ejemplo, se comercializan los bonos de carbono, etc. Pero, ¿cómo funciona esto entonces? Un grupo de vecinos decide instalar un parque, agarra un sector, pone, por ejemplo, unos generadores de eólicos o un montón de paneles solares, se hace la distribución de tokens, cada uno tiene una billetera, tiene una cantidad de tokens de participación de ese parque, y después el parque empieza a inyectar la energía a la red, va generando el medidor los tokens de créditos y los tokens de atributos ambientales, y se distribuyen proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de tokens de participación que cada uno tenga. Entonces, después a cada usuario le llega una cantidad de tokens de créditos. A fin de mes, ¿qué pasa? Tengo que ir a pagar la factura. Entonces, la distribuidora lo que hace es habilitar como medio de pago los créditos, así como tiene habilitada la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria, bueno, podés conectar tu billetera y descargar créditos. Y el resto del saldo, si es que hay que pagar, se pagará con tarjeta o con lo que sea. Y entonces, de esa manera, se traslada la responsabilidad de administrar los créditos a los usuarios, evito la necesidad de tener un sistema centralizado completo donde tengo que hacer clearing, y básicamente le digo, bueno, yo te entrego los créditos y vos usalo cuando lo necesites. Podés descargarlos ahora en el mes que viene, o podés usarlo cuando vos quieras, o incluso podrías vendérselo a otro y que otro los utilice para descargar. Pero me evito toda la gestión burocrática de un sistema como este, logrando un sistema de economía cerrado. Bueno, este es otro caso donde hemos diseñado un sistema que utiliza blockchain, pero que no necesariamente está relacionado con cripto. Sí. Ay, gracias. Bueno. Quiero ir controlando el tiempo, perdón. Bien. El otro punto son certificados de propiedad. Bueno, cuando hablamos de certificados de propiedad, hablamos de estructuras digitales que permiten asociar un objeto físico con una persona, ya sea física o jurídica, una persona humana o una persona empresa. Entonces, ¿para qué se utilizan este tipo de estructuras? Por ejemplo, nosotros hemos armado con un partner nuestro una solución para New Balance. New Balance estaba teniendo problemas muy grandes de falsificaciones de sus zapatillas, no sé bien si los zapatos. Y se necesitaba una opción que permitiera que la compra de esas zapatillas, de alguna manera se garantizara que, por un lado, era original, y por el otro lado, que existía una cantidad limitada, equipalente a la tirada que se producía. Entonces, en conjunto con New Balance, se sacó una serie de colección de Kawai Leonard, que es un backerbolista muy conocido. Y en la caja venía una tarjeta NFC, que adentro tenía una pequeña wallet con información encriptada, y teníamos una aplicación móvil, cuando uno recibía la caja con las zapatillas, agarraba la tarjeta y, de alguna forma, vinculaba mi identidad con ese par. Entonces, a partir de ese momento, quedaba registrado que ese par existía y era mío. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Logramos, por un lado, asegurar la autenticidad, porque la cantidad de tarjetas era la misma cantidad de zapatillas, y es imposible crear una tarjeta, duplicar esa tarjeta, porque tenía información encriptada adentro con un código único. Y, por otro lado, en Estados Unidos, que es el mercado donde esto se desarrolló, lo que se logró fue aumentar el valor de esas zapatillas para un posible mercado secundario. O sea, si esto yo lo quiero vender, yo podía demostrar que el producto era original y que yo era el dueño del producto. Entonces, la plataforma también te permitía, cuando yo le vendo el producto usado a un nuevo comprador, puedo hacer la transferencia del ownership, o sea, de mi propiedad, al nuevo cliente, al nuevo usuario de estas zapatillas. Entonces, de ahí, de alguna manera, generamos mayor protección de marca y aumentamos la confianza de los clientes, tanto los que compran el producto en un negocio, como los que compran en el mercado secundario. Y, a esto no se puede decir mucho, pero hay una persona bastante conocida que está sacando algo que está ahí adentro de esa caja en unas semanas, que también va a utilizar tecnología blockchain para poder demostrar que uno es el dueño de lo que está ahí adentro, que es original, y además, el señor Messi está muy comprometido con causas ambientales, entonces, dentro del certificado digital, también vamos a poder demostrar que estamos comprometidos con una de las causas que Messi está apoyando a través de la fundación Join the Planet. Si les interesa más, en las próximas semanas van a tener más información, no se puede decir mucho más, pero me pareció interesante que lo supieran. Esto es todo con permiso, obviamente. Otro uso, transparencia de procesos. Acá hay organizaciones, muchas veces las organizaciones públicas o organizaciones que tienen que demostrar constantemente cómo utilizan fondos, necesitan transparencia en la ejecución de procesos. Lo que es un proceso, un conjunto de actividades, aprobación, rechazo, hay distinta gente con distintos roles, y de alguna manera tienen que cumplirse ese proceso. Bueno, muchas veces no se cumple y es muy oscuro cómo suceden, por ejemplo, las asignaciones de presupuesto o el gasto de fondos. Y lo que permite blockchain es, de alguna forma, definir todas esas reglas de trabajo y asegurar que se cumplan. Entonces nosotros hemos desarrollado una plataforma, que la denominamos Agua, que sirve para transparencia de uso de fondos. Esto es decir, que hay organizaciones, por ejemplo, fundaciones, agencias de gobierno, organizaciones de crédito y ONGs, que reciben fondos y que tienen que demostrar que los fondos se utilizan de la manera en que dijeron que los iban a utilizar. Entonces esta herramienta lo que te permite es estructurar el uso de fondos en un proyecto con actividades, con un criterio de completitud de esa actividad, o sea, hay que definirlo, y un auditor que va a decir si ese criterio se cumple o no. Y después se define quiénes van a cumplir cada rol dentro de la ejecución del proyecto, quiénes van a enviar los fondos, quiénes van a utilizar los fondos, y quiénes van a auditar ese uso de fondos. Todo eso está escrito en un contrato inteligente, fuera del control de las organizaciones. Entonces, cuando se define el proyecto, se publica y a partir de ahí, la ejecución del proyecto queda fuera del control. Entonces, esto lo que hace es, además, se vincula con una cuenta, que puede ser cripto, o puede ser una cuenta bancaria, donde se visualizan todos los movimientos y se van asignando los movimientos entrantes y salientes a actividades del proyecto y a las evidencias de utilización efectiva de esos fondos. Entonces, por un lado, impide, por ejemplo, que alguien audite una actividad si no es auditor o impide que alguien use los fondos si no es el beneficiario. Y por otro lado, cada evento que sucede es firmado digitalmente y expuesto también fuera del control de las organizaciones. Entonces, todo lo que sucede queda registrado de manera pública, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cuál fue la acción que hizo, ya sea la utilización, ya sea la auditoría, la aprobación, rechazo, o ya sea un cambio en el proyecto, por ejemplo, tuve que gastar más fondos de los que había, o no ejecuté esta actividad porque ya no tenía sentido. Entonces, todo el cambio que sucede en un proyecto queda de forma muy sencilla verificable por cualquier ciudadano. Bueno, esto, por ejemplo, lo estamos usando con algunas organizaciones para entregar fondos a emprendedores sociales alrededor del mundo, que, por ejemplo, pudieron demostrar que los fondos enviados a un emprendedor de Nigeria sirvieron para comprar una máquina cosechadora para mejorar la producción de una comunidad local, o fondos a India que permitieron la construcción de casas de emergencias para luchar contra el monzón, que es un tema climático, y básicamente aumenta muchísimo la transparencia de estas organizaciones, demostrando, por ejemplo, el correcto uso, lo cual atrae, termina atrayendo muchas más inversiones. Bueno. Otro caso es de las libretas educativas. Acá, las libretas educativas, por ejemplo, usan credenciales verificables. No sé si todo el mundo sabe qué es una credencial verificable, pero básicamente una credencial verificable es un documento electrónico firmado digitalmente por una entidad que primero se creó una identidad y la registró públicamente en blockchain. Así se sabe que todo lo que firma a esa entidad viene efectivamente de esa entidad y no de otro lado. Esta entidad emite credenciales a usuarios, que también se crearon una identidad, y básicamente lo que tiene es una credencial verificable tiene quién la emite, el contenido, una vigencia y quién es el destinatario. Y el uso de las credenciales verificables es muy parecido a cuando uno va a una, no sé, a una organización del gobierno y le pide un certificado de algo y le dan un papel y uno se lo guarda en una libreta. Bueno, es exactamente lo mismo, pero en formato digital. Hay una libreta digital, se entrega unas credenciales verificables que me las quedo yo. O sea, son mías, no están en otro lado. Y yo después decido a quién se las entrego. Y esa credencial es inalterable porque está firmada digitalmente, es verificable instantáneamente porque yo puedo determinar quién fue quien envió esa credencial. Preserva la privacidad porque yo soy el que defino a quién le comparto esa información y a quién no. Y además, ni siquiera necesita internet para entregar una credencial. Entonces, vamos a mostrar el caso de uso que acá, bueno, no tengo internet, no puedo mostrar el caso de uso, perdón. Así que volvemos para atrás. Y les comento cómo funciona esto. Por ejemplo, nosotros estamos implementando en Etiopía la libreta estudiantil digital basada en blockchain, basada en credenciales verificables, en las cuales 5 millones de estudiantes de Etiopía están recibiendo un dispositivo, un celular, que les permite instalar una aplicación y reclamarle a sus escuelas, a sus universidades, las acreditaciones. Por ejemplo, que efectivamente cursaron ahí, que se recibieron, etc. Y una vez que reciben esas credenciales, pueden ir a un posible empleador que les puede exigir esas credenciales y sin necesidad de intervención, ni del gobierno, ni de las escuelas, puede demostrar que efectivamente cursó, se recibió y tiene determinados títulos. Lo importante es que el dueño de esta información pasa a ser los estudiantes. O sea, no hay que volver a consultar al gobierno, no hay que volver a las escuelas a conseguir esta información. Y este tipo de soluciones permite armar un montón de esquemas, por ejemplo, libreta sanitaria, por ejemplo, el pasaporte de COVID se podría haber implementado con este tema, etc. Y, un poco para complementar esto, bueno, este es un prototipo para que dan, que no hay nada que dice blockchain. Acá están las credenciales, ahí se conecta con la escuela, le pide que verifique la identidad, y automáticamente le extrae las credenciales, y después, vía los contactos, pueden ir y enviar una credencial, compartir una credencial con cualquiera. Es una plataforma muy, muy sencilla. Bueno, y sumado a esto, y para terminar, vamos a comentar otra tecnología que se llama Zero Knowledge Proof, o pruebas de cero conocimiento, que básicamente lo que hacen es un conjunto de reglas criptográficas que me permiten a mí demostrar que yo tengo en poder cierta información, o cumplo con ciertos requisitos, pero sin relevar mi información al tercero. Entonces, ¿esto qué habilita? Por ejemplo, que yo podría tener un sistema que me permita comprar o no bebidas alcohólicas, sin tener que entregar un documento de identidad, porque solamente tengo que dedicar si soy mayor de edad o no. O podría lograr acceder a un medicamento sin necesidad de decir qué enfermedad tengo, solamente si califico para ese medicamento o no. O podría acceder a un crédito sin necesidad de entregar todo a mi perfil financiero, solamente decir si califico o no. ¿Ven la diferencia? Bueno, acá, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con algunos gobiernos municipales en temas de participación ciudadana, donde si sumamos identidad digital y las credenciales verificables, donde uno puede decir, yo soy ciudadano de este municipio y si el municipio permite que se pueda votar, hoy en día, ¿qué pasa? Tenemos el problema que quizás mucha gente no quiere votar, porque no quiere que quede asociado qué fue lo que votó con su persona. Bueno, las pruebas de cero conocimiento permiten realizar votaciones anónimas a través de una identidad. Entonces, no quiere decir que esto se pueda implementar a nivel nacional, todavía estamos muy lejos, pero sí se podría trabajar en temas de participación ciudadana y restar el miedo de los ciudadanos de participar en elecciones, quizás temas menores, por miedo a que quede registrado su afiliación política o su elección futura. Estas son tecnologías que van a cambiar la forma en que nosotros interactuamos con los gobiernos, con las empresas y entre nosotros incluso. Todas tienen blockchain, todas tienen temas criptográficos y quizás, no lo sabían, quizás sí, pero bueno, un poco la idea era traerles los ejemplos que me parecían más relevantes para que no les siga quedando asociado blockchain con Bitcoin o blockchain con ETH o con token y especulación. La especulación va a seguir existiendo, va a seguir habiendo esos ciclos de entrada y salida de dinero, pero la tecnología está por detrás y lo importante es que tengamos en cuenta que existe una tecnología que sí aporta valor, pero no solamente por la tecnología, porque realmente estamos resolviendo una problemática existente. Así que, si alguno quiere seguir hablando conmigo, mi nombre es Marcio Giovannini y este es mi mail y les agradezco por la atención. Muchas gracias. Gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.